Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Rojas Arlat, les salude y les da la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Rodrigo Us. Reflejo Negocios es una producción enfocada para usted que gusta el fascinante mundo de las finanzas, administración y negocios. El día de hoy traemos a un invitado de lujo, un invitado que tiene una gran trayectoria en el medio y que pues me voy a presentarles es el contador público y maestro en finanzas, Víctor Álvarez Palma. Bienvenido Víctor. ¿Qué tal? Mucho gusto Rodrigo, es un placer estar aquí contigo. Ok, Víctor Álvarez es el director general de Talleres Penisulares Álvarez, un taller que ha venido creciendo y que tiene una trayectoria de 41 años en el mercado y que se ha mantenido gracias a la innovación y a las estrategias que son importantes y que nos va a comentar Víctor. Víctor, ¿cómo surge Talleres Penisulares Álvarez? Bueno, este es un negocio familiar, como todo negocio familiar, pues inicia de un deseo, de concretar un sueño de una persona que es mi papá y que lo hace, hace 41 años él lo construye, lo forma, lo inicia y nosotros que somos la segunda generación y ya también la tercera que ya está incorporándose ahora actualmente a la empresa, trabajando, continuando con ese sueño y haciendo todo lo que se tiene que hacer para que esta empresa trascienda. Claro. Víctor, ¿cómo consideras tú que se debe haber una transformación entre una buena idea y en un proyecto en marcha? O sea, ¿cómo ustedes, su familia, la familia Álvarez, pudo hacer esa transformación, de tener una buena propuesta y llevarla a la marcha? Bueno, la visión, nuestra visión y visión que le hemos puesto a este negocio es fundada en tres pilares. El primero es construir valor, el segundo es generar redes, generar una red de contactos y el tercero es una estricta disciplina financiera. Esos son los tres pilares en los cuales hemos basado nuestro actuar en nuestra empresa. Fíjate que es importante lo que mencionas, Víctor, porque ¿cómo puedes diferenciarse entre un mar de competidores, verdad? ¿Cómo poder ser la diferencia entre que el precio no sea únicamente la diferencia, que haya una diferencia que se llama calidad y que se llama servicio y que no necesariamente es el precio? ¿Cómo ustedes manejan eso? Pues mira, yo creo que los negocios familiares, sobre todo los negocios que llevan muchos años en el mercado, se empieza a dar un fenómeno que es la ceguera paradigmática, que empiezan a ver las cosas que ahí están desde hace mucho tiempo y que a lo mejor no aportan valor como parte del sistema, como parte de la fotografía y ahí están y seguirán. Si no se hacen cambios, esto pues empieza a ser antigua, vieja la empresa y la deja, pues le pierde competitividad en el mercado. Yo creo que una de las cosas que hay que replantearse cuando uno tiene una empresa familiar de muchos años es ver qué es lo que sí aporta y lo que no está aportando valor, empezarlo a modificar. Si funciona, pues ahí se queda y ni le muevas, ¿no? Claro. Decían por ahí. Pero si no funciona, si no está aportando valor, pues hay que modificar el rumbo y es que atreverse a hacer esos cambios no es fácil. Yo creo que uno de los primeros pasos que hay que dar es cambiar esas situaciones, atreverse. Muchas veces esos cambios que tú mencionas acertadamente, Víctor, a veces no comulgan mucho con la idea inicial del negocio, ¿verdad? Hay que doblar algunas creencias, algunos rasgos culturales y es cuando viene una etapa crítica, un punto de quiebre en cuanto trascender y no trascender. Hay que tener valor para hacer cambios, no es fácil. El sueño se construyó de una manera y se va modificando porque el mundo cambia y el que no lo notemos o no lo veamos no significa que no esté ahí, ¿no? Ese cambio hay que adaptarse y la diferenciación, y si es disruptiva, mejor. Es lo que ahora el mercado premia a las personas que se atreven a hacer cambios, que modifican conductas, que modifican necesidades, que crean necesidades inclusive. Claro, fíjate que es interesante integrarse o que nuestro auditorio, nuestros televidentes, tengan esa idea de lo que es una empresa familiar. Muchas veces es la idea, lo quiero hacer, pero las estadísticas nos dicen que el 90% de las empresas en México son familiares, pero solo el 12% son las que prevalecen, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que menciona acertadamente Víctor, que es el valor o la decisión de hacer cambios, de adaptarse a nuestro entorno, a nuestro ambiente de competencia. Y nos mencionaste también, Víctor, algo que me gusta mucho, que es como uno de los pilares de su empresa, que es el valor agregado. ¿Dónde está ese valor agregado en Talleres Álvarez? Bueno, en Talleres Álvarez pues hemos identificado que la certeza es uno de los valores principales que los clientes buscan en un negocio de este tipo. Nosotros nos atrevimos a decir que sí dábamos garantía en todos nuestros trabajos, en todas las refacciones, inclusive en partes eléctricas, que hay un paradigma de que no hay garantía en partes eléctricas. Nosotros nos atrevimos a decirlo, lo pusimos en radio, lo pusimos en prensa, y créeme que muchas personas criticaron esas acciones, pero hoy me doy cuenta que no era un error, sino que era algo que se tenía que hacer, como en todo negocio, tiene que haber un servicio post-venta, y ese servicio incluye el que el cliente no tenga que sacar dinero de su bolsillo para poder subsanar un error, una deficiencia en el trabajo que nosotros le proporcionamos. Sí, fíjate que eso es algo que tú mencionas, el servicio post-venta es algo que muchas empresas, muchos negocios no comprenden a la perfección. O sea, a veces se piensa que la venta acaba cuando le entregas el producto al cliente, y eso no es cierto. La venta acaba cuando el cliente está totalmente satisfecho, incluyendo garantías, ¿verdad? En Talleres Álvarez vemos, el dar una garantía es una oportunidad de mostrar nuestra responsabilidad con los trabajos que efectuamos a nuestros clientes. No es un problema, sino es una oportunidad. Claro. Visto como tú lo planteas, acertadamente, totalmente que es una oportunidad, y también creo que es una ventaja competitiva que los han mantenido y que los va a seguir manteniendo siempre y cuando vayan innovando bajo los parámetros que mencionas, Víctor. Fíjate también, ahorita se menciona mucho que estamos en la era del conocimiento, ¿verdad? En donde el conocimiento es la base de la innovación, y si no hay innovación las empresas no permanecen en el mercado. Víctor, ¿cómo en una empresa familiar ese conocimiento debe ser permeado? O sea, ¿es de arriba a abajo que el empleado trae el conocimiento y se lo enseña al directivo? ¿Cómo funciona? Realmente, los que tienen el contacto con los problemas, con los vehículos, con los clientes, con sus necesidades, son el personal. Realmente, muchos de los propietarios de negocios, de los directores que manejamos las empresas, pues no tenemos la oportunidad de tener ese contacto tan cercano diario. Ese conocimiento es invaluable, lo que poseen nuestros empleados. Pero, ¿cómo hacemos que esos empleados nos pasen ese conocimiento y lo sepamos, no? Si ni siquiera a lo mejor cuando quieren hablar con nosotros les abrimos la puerta para escuchar qué es lo que requieren, no? Entonces, ahí entran temas como las puertas abiertas a todos los empleados. Busones de sugerencia. Busones de sugerencia para los clientes. Pero yo creo que el desarrollo del personal que nosotros poseemos es uno de los factores muy importantes donde vamos a formar un verdadero equipo que va a atender las necesidades, puesto que los que lo están palpando todos los días, coordinadamente con la dirección de la empresa, pues van a hacer un plan que seguramente va a rendir frutos para poder atender esas necesidades. Ok, entonces la comunicación viene a ser una piedra angular en esto de las empresas familiares, ¿verdad? Y en toda organización, llámese familiar o organizacional, ¿verdad? Corporativa, pues la comunicación es básica. ¿Y cómo en una empresa familiar, Víctor, la comunicación se dirige? ¿De manera vertical, descendente, ascendente, horizontal, a la izquierda, a la derecha, cómo? En nuestro caso, nosotros tenemos comunicación hacia todas las vías, ¿no? Retroalimentación constante con todo el personal, desde las personas que tienen las cocinas, desde las personas que vigilan los negocios, háblense de vigilantes, después de jefes de taller, de jefes de piso, de supervisores de equipos, de administración, de ventas. Todo el personal posee una comunicación constante con todos los miembros de la organización, mediante diferentes dinámicas, ¿no? Los stand-up meetings que están de moda, que son las juntas de pie, juntas muy rápidas de 5 o 10 minutos, donde se atienden temas rápidos. Las juntas con equipos de mando medio, equipos de dirección, equipos de comités estratégicos. En fin, eso pues era parte de la segunda columna que significa formar redes, ¿no? El negocio no solamente va a necesitar unas buenas ideas y un valor agregado, sino también redes. Y las redes están compuestas por personas, y esas personas van a empezar con nuestros equipos, nuestros empleados, también nuestros acreedores, nuestros proveedores, todas las organizaciones que van a trabajar con nuestra empresa. Tienen que saber quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde queremos llegar, y formar ese equipo de aliados que te van a ayudar a desarrollar tu proyecto. Ok, fíjate, Víctor, que mencionas algo que es muy importante y que muchas empresas a veces no perciben. Creo que cada empleado, cada ente dentro de una organización es una base de conocimiento, o sea, es alguien que puede aportar algo, y eso ustedes, por lo que me comentas, tienen muy en claro eso, o sea, que no puede ser, como dices, un mecánico, un vigilante, alguien de un mando medio, mando intermedio, pero ellos también pueden aportar ideas y pueden aportar nuevos conocimientos, nuevas rutas de acción que pueden beneficiar a la organización. Creo que en sí una de las claves, por lo que entiendo, es el saber escuchar. Escuchar al personal, o sea, la empresa familiar tiene que ser muy sensible ante lo que aporta la gente, el valor de la gente, ¿verdad? Créeme que la mayor parte de las respuestas a las situaciones que se presentan en la empresa vienen de la gente que lo percibe todos los días, que son los que están en contacto con los vehículos, con los clientes, con las empresas que atendemos. Ellos son los que tienen las soluciones. La dirección se convierte en un simple apoyo para que esas soluciones se logren. En un facilitador, ¿no? Así es, así es. Bien, mencionemos el segundo pilar del que nos hablaste, que estaba relacionado y que abordaste un poquito el tema, que son las redes, pero también si llevemos a un término de tecnología, las redes sociales, ¿cómo ustedes operan ese aspecto? En la creación de vínculos y de redes y de aliados para llevar a cabo tu proyecto, quisiera comentar el modelo de la triple hélice, ¿no? Ese nos ha funcionado mucho en nuestra empresa y es un modelo en el cual tú vas a poder establecer contactos con universidades, con gobierno. La unión de las empresas, las universidades y los gobiernos generan mucho crecimiento en las organizaciones debido a que, pues, el conocimiento que pueda tener una universidad, pues, lógicamente que es el mejor conocimiento que puedas tener en la organización. Y mediante intercambios de estudiantes, mediante procesos de vinculación entre esa universidad y tu empresa, vas a lograr tener a la mano información que se está manejando a nivel mundial, fresca, y que te va a ayudar porque te va a dar otra visión de las cosas, a lo que tú nada más puedas percibir por tus propios medios, ¿no? Y en la cuestión de gobierno, pues, hay muchos apoyos que muchas veces no se usan, no se utilizan por desconocimiento. Entonces, el acercarse a todas estas organizaciones gubernamentales que ofrecen apoyos para empresarios, para microempresarios, para emprendedores, start-ups, les va a fortalecer y les va a ayudar para que su proyecto crezca. Entonces, esa unión de empresa, gobierno y universidades, creo que es un modelo que hay que estar pendientes, hay que atender, hay que darle tiempo y hacerlo, que lo recomiendo mucho, ¿no? Fíjate que, Víctor, que esto que mencionas ahorita de este enlace, que debe ser el abonamiento entre universidad, empresa y gobierno, es totalmente importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué necesitamos nosotros como sociedad? Que esos conocimientos que están en las escuelas, de una vez por todas, emerjan, y que una vez que emerjan, sean bien aprovechados o bien optimizados por las empresas. Pero que también los gobiernos creen las facilidades, o se vuelvan un facilitador para que el estudiante y la empresa puedan operar en armonía. O sea, que sí se puede operar en armonía. Sí. Escuela, universidad, empresa y gobierno, ¿no? Ok, pues qué interesantes son estos temas que estamos platicando con nuestro invitado, Víctor Álvarez Palma, contador público. Vamos a hacer una pausa y retomamos el tema. La verdad es que, ¿qué es lo que 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 es ¡Gracias! El maestro en finanzas Víctor Álvarez Palma, él es el director general de Talleres Peninsulares Álvarez. Y además nos estaba hablando él acerca de cómo difundía su marca, cómo se difunde en el medio. Coméntanos Víctor, ¿cómo manejas tú las redes sociales o cómo das a conocer esta empresa tan importante que tienes en el medio? Pues mira, yo creo que nuestros proyectos, por más, podrán resolver situaciones, necesidades de los consumidores, podrán ser diferentes, podrán ser disruptivos inclusive, podrán ofrecer soluciones a los consumidores. Pero si esto no se llega a saber, pues no vamos a tener el éxito que quisiéramos. Algo muy importante es cómo difundir este mensaje de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y para poderlo difundir no es también nada fácil, porque estamos en un mundo que está inundado de información. Todos nuestros dispositivos, ya sean nuestras computadoras, nuestros móviles, están llenos de información de diferentes tipos de situaciones. Muchos medios, muchos medios muy poderosos, inclusive, tratan todo el tiempo de difundir y tienen problemas para lograrlo. Pues imagínate una pequeña empresa, una mediana empresa yucateca, cómo le podrá hacer para que ese mensaje pueda llegar. Entonces, yo creo que ahí es un tema muy importante el ver cómo poder ir difundiendo nuestro proyecto, porque nuestra empresa es nuestro proyecto. Cómo lo vamos a hacer que se sepa y cómo vamos a hacer que la gente le guste y nos ayude a que este proyecto se pueda lograr. Creo que tenemos que generar sentimientos hacia nuestro proyecto, hacia nuestra marca, hacia nuestra empresa. Cómo lograr enganchar, en inglés, el engagement, para que la gente le agrade y comparta, inclusive, nuestra difusión. Es un arte, definitivamente es algo que no es fácil. No hay un libro, creo, con un manual de pasos a seguir, sino que ahí considero, recomiendo poder decirle a las personas que nos escuchan, que transmitan la pasión que ellos sienten por ese negocio. O sea, simplemente creo que ese podría ser el paso más fácil y lograr algo muy complicado que podría ser ese engagement. Transmitir la pasión que uno siente. Eso creo que sería el mejor, la mejor recomendación que podría dar. Ok, pues qué buen dato, buen punto, Víctor. También es importante utilizar las redes sociales, ¿verdad? Bien utilizadas, sobre todo. Eso es un valor muy agregado para la empresa. Y ustedes, ahorita, Víctor, que es muy competitivo el mercado, ustedes, en cuanto un poquito a valor agregado que mencionamos hace rato, ¿qué tienen ustedes en cuanto a tecnología, en cuanto a mercadotecnia? ¿Qué han hecho para poder ser competitivos? Porque eso también es importante, ¿verdad? La mercadotecnia, ¿cómo me vendo? No es lo mismo que yo diga, soy bueno, a que sepa cómo vender esa palabrita, ¿verdad? ¿Cómo la hacen ustedes? Bueno, entendiendo la mercadotecnia como un proceso que no es solamente publicidad, sino que también tiene que ver con la formación de un producto, con determinar los mercados a los cuales tú vas a dirigir ese producto y el precio que va a poseer, además de la publicidad, son las cuatro P's de la mercadotecnia, pues lo que tú tienes que definir es cómo vas a envolver ese servicio, qué envoltura le vas a poner para que se venda. Y ahí, pues, nosotros decidimos ir por el tema de la certeza. La certeza que creemos que es el punto medular del producto o servicio que damos, nuestro cliente tiene que tener certeza de nosotros. ¿Cómo vamos a lograr dar o transmitir esa certeza? Desde nuestras instalaciones, desde nuestro personal, desde los precios, desde las publicaciones a quienes van dirigidos, desde la tipografía que vamos a utilizar, desde los colores que va a tener nuestro negocio, en fin, toda una serie de decisiones que vamos a ir formando para que el cliente pueda percibirnos, identificarnos y hacernos suyo para la solución de problemas automotrices. Entonces, ahí hay que construir mediante la mercadotecnia ese producto o servicio y, además, publicitarlo en los canales correctos y la forma correcta de acuerdo al segmento que vamos a dirigirnos. Claro, Víctor, siempre he pensado que no es lo mismo vender un producto a vender un servicio. O sea, el producto lo estás viendo y te lo pueden envolver en una cajita muy bonita y te lo venden, pero el servicio, el servicio es intangible y es de dicho, muchas veces es de convencimiento hacia la persona y creo que ahí está un poquito el meollo del asunto cuando hablamos de vender algo, ¿verdad? O sea, un producto te lo presento muy bonito, pero un servicio es un intangible, ¿cómo te convenzo? ¿Cómo ustedes convencen a su gente? Aparte de lo que ya nos mencionaste. Pues me hacías la pregunta de la tecnología. La tecnología la vemos como un factor generador de valor. El poseer un ERP, un sistema de administración por medio de computadoras de nuestro negocio, no solamente va a servir para poseer información y poder utilizar esa información para tomar decisiones, sino también para poderle dar información a nuestros clientes. O sea, la tecnología que hoy, mediante dispositivos, la información puede ser en tiempo real, tiene que ofrecer ese valor, no solamente a la organización y a sus miembros, sino también al mercado, a sus consumidores. Entonces, esa es la visión de cómo utilizar la tecnología como generador de valor. Ok, entonces utilizar todas las herramientas disponibles para entrar de lleno. Sí. Víctor, algo que es muy importante y también nuestro auditorio, pues espero y se esté informando y dándose ideas con lo que nos comenta nuestro experto. ¿Cómo se manejan las finanzas en un negocio en donde siempre hay que invertir? Y la tecnología que bien mencionaste, que no es barata. ¿Y cómo ustedes invierten? ¿Cómo alguna persona que nos escucha, que puede tener un taller o quiere implantar un negocio de este tipo, qué tanto se tiene que invertir? ¿Cómo se manejan esas finanzas en una organización como la tuya? Muy buena pregunta, Rodrigo. Ya habíamos platicado acerca de la generación de valor, que es el primer pilar. El segundo es generación de redes, aliados. Y el tercero es finanzas, ¿no? ¿Cómo vamos a atender el tema financiero en nuestro negocio? Bueno, se requiere de conocimientos para poder hacerlo. Se requiere estudiar. O sea, no es solamente un negocio, no solamente es pasión. También es ciencia, también es conocimientos. Y hay que estudiarlos. O hay que contratar gente que los posea y la empresa tendrá que asignar recursos para poder poseer a los especialistas en la materia de finanzas. ¿Por qué? Porque el negocio va a requerir recursos financieros, así como requiere también recursos humanos, recursos de tiempo, recursos materiales. Requiere recursos financieros que los tendrá que utilizar de una manera eficiente, productiva y quizás inclusive tenga que tomar en deuda o bien participación de los socios para que el capital de trabajo pueda hacer que la empresa no se detenga. Muchas empresas familiares tienen muchos problemas en el ámbito financiero porque no comprenden o no han invertido la suficiente cantidad de recursos para poseer conocimientos de dicha materia. Creo que finalmente cualquier negocio está, viene, o sea, se forma con dinero y es para producir dinero. Y por tanto, tendremos que tener los conocimientos para poder hacer dicha gestión, dicha administración financiera de una manera eficiente y productiva. Sí, fíjate que es importante lo que mencionas porque muchos empresarios o muchas personas a veces le huyen al endeudamiento, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que la buena administración establece el endeudamiento como un impulso para la misma, o sea, para la empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que manejar endeudamientos a ciertos niveles, que sean, como tú dices, recomendados por un experto que te pueda asesorar en esa materia, pues yo creo que puede ser un buen impulso, no visto como un compromiso, sino como un impulso para nuestra empresa. A final de cuentas, no hay que perder de vista de que financieramente hablando, el problema no es el endeudamiento, el problema es que la empresa pueda tener capital de trabajo todos los días para que pueda operar. Y mediante esa mecánica, o esta dinámica empresarial, pues se pueden ir cubriendo las deudas, saneando poco a poco las deudas, que se van contrayendo, porque es muy importante recordar aquellos dichos que decían nuestros antiguos, ¿verdad? Que habían negocios ricos y dueños ricos con negocios pobres, pero yo creo que la perspectiva debe ser un negocio rico y tal vez un dueño no tan rico, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinas al respecto? La disciplina en todos los aspectos, la disciplina financiera, pues de las más importantes, ¿no? Los negocios familiares, pues hay estadísticas, ¿no? De que mueren en la segunda generación, la mayoría, ¿no? En la primera, pues otro tanto, pero los que permanecen en el tiempo han entendido que los recursos financieros son escasos, esa es una constante, los recursos financieros nunca sobran y por tanto los tenemos que asignar de una manera inteligente, productiva, para que nos genere más recursos y recordar siempre que un negocio es riesgo y si hay mucho riesgo, pues hay muchas utilidades, pero también hay muchas pérdidas, podría irse de ambos lados de la balanza, ¿no? Entonces, ¿cuál debe de ser una de las principales virtudes de un buen empresario? Tomar riesgos medidos que les permitan tener utilidades, pero sin arriesgarse tanto para que no se vayan a convertir en pérdidas. Sí, es importante lo que mencionas. También ahorita que hablaste de endeudamiento y todo, yo creo que también, aparte de que nos genera un impulso para la empresa, pues también nos da un historial crediticio, como tú dices, riesgoso, puede ser un historial bueno, un historial malo, ¿no? Pero nosotros como empresarios, y tú que dominas a la perfección en el ámbito financiero, sabes que, pues, los créditos nos van a dar un buen historial crediticio, sin duda, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener más créditos todavía, bien manejados. Otra pregunta que te quería hacer, ustedes en su empresa, en talleres Penisulades Álvarez, ¿qué opinan con respecto a la responsabilidad social? Porque, pues, ustedes manejan productos que hasta cierto punto pueden ser contaminantes y todo, ¿qué hacen en favor de la sociedad o cuidando el medio ambiente? Sí, eso es un tema muy importante que creo que toda empresa debe estar cuidando todo el tiempo. Nosotros somos parte de, bueno, participamos entre las empresas que están afiliadas a la FEJAC y tenemos un plan de responsabilidad social donde continuamente hacemos acciones dirigidas hacia la comunidad que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo básico, ¿no? Pues eso ya ni decirlo, porque eso ya es, vamos, es básico, no tirar contaminantes en ningún lado, ¿no? O sea, que todo esto sea, la recoja sea por las empresas autorizadas que posean los permisos para que puedan recoger todos esos residuos y no estemos contaminando, pues eso ya ni decirlo, básicamente, pues, eso tiene que hacerlo todas las empresas. Pero, por ejemplo, desarrollar aspectos familiares en los empleados, por ejemplo, brindar servicios gratuitos para que los vehículos no contaminen nuestra ciudad. Ciertos días de la semana poseemos un programa de escaneo de vehículos para las personas que quieran saber en qué está fallando. Y, lógicamente, una falla en un vehículo es contaminación porque, pues, no está funcionando apropiadamente el sistema. Todo ese tipo de acciones las estamos ejerciendo continuamente durante todo el año porque creemos que en el formar redes, que es el pilar número dos que mencioné, está incluido eso. O sea, la gente que se adapta, que hace engagement con tu empresa, con tu proyecto, con tu marca, pues, es gente que cuida en medio ambiente, es gente que no, que está cuidando a sus hijos, a su familia, su entorno, y, lógicamente, una empresa que no haga ese tipo de acciones, pues, no va a generar ese engagement que quisiéramos, ¿no? Entonces, inclusive por temas de conveniencia, o sea, suena feo, pero es así, o sea, la empresa debe de estar realizando todo este tipo de acciones todo el tiempo. Ok, bueno, pues, qué interesante tema y fíjate que igual me, me quedo con tres frases, los tres dichos que mencionaste acá, el primero que me gustó mucho es el eslabonamiento en la universidad, empresa y gobierno, otro que me gustó mucho es el respeto hacia la gente, hacia los clientes, y otro que me gusta mucho es cómo, que debe haber una integración total en la empresa, o sea, desde el empleado más, de un puesto más, jerarquicamente más bajo, hacia el puesto más alto, debe haber una equidad en todos los sentidos, ¿no? Y para terminar este, esta entrevista que ha sido muy interesante, Víctor. Gracias. Vamos a una dinámica muy sencilla, yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que venga a la mente. ¿Vale? Empezamos. La calidad. Requisito indispensable. Finanzas. Disciplina. Innovación. Querer seguir. Valor agregado. Valor agregado. Hay que formarlo todos los días. ¿Alianzas? Redes, aliados, ayuda a tu proyecto a continuar. ¿Gobierno? Facilitador. ¿Responsabilidad social? Tema básico, ABC de los negocios. ¿El cliente? Piedra, cimientos de un negocio. ¿Talleres peninsulares Álvarez? Soluciones a la medida. Ok, excelente. Bueno, pues, vamos a dar la despedida a nuestro invitado, que es maestro en finanzas, Víctor Álvarez Palma. Bienvenido, Víctor, les espero. Muchas gracias, Rodrigo. Vuelvas a estar en estos, en estas cámaras de reflejo público. Y a nuestro auditorio, pues, le damos las gracias por habernos escuchado y por haber, este, atendido a, sin duda, a las, a las recomendaciones de Víctor y nosotros en Reflejo Negocios comprometidos con traerles todo lo mejor y a los mejores especialistas, pues, es por eso que traemos hoy a Víctor. Gracias, Rodrigo. Pues, nos despedimos de nuestro auditorio esperando que nos puedan seguir todos los miércoles a las 10 de la noche en el programa que es diseñado para usted y de usted. Reflejo Negocios. Buenas noches. Buenas noches.